Amigos, estamos a miércoles y no ha llegado el parche número 6 para la vieja generación de consolas Hablando de Xbox One y Playstation 4 Pero es que también ha salido una noticia bastante interesante Y ya tiene que ver con la llegada del parche número 7 Lo cual estaremos viendo a continuación Y por supuesto también estaremos viendo que estaría llegando con este parche La verdad que está bastante interesante todo esto Pero ¿Quién ha dado la noticia? Pues nuestro insider favorito mis hermanos Por supuesto hablando de Mateus Gamer Yo creo que a estas alturas ya todos conocen a este crack Que pues obviamente trabaja para FIFA Manía Trabaja para la base de datos de eSports Es creador network de e8 Así que bueno, pues es una fuente confiable Cuando hablamos de los parches Y el como se entera de que va a llegar un nuevo parche Bueno, gracias a Steam Ya que su base de datos se actualiza Y el como tiene acceso a todo esto de pues los archivos El sabe cuando van a meter un parche antes que nadie Y bueno, vamos a ver lo que ha puesto el buen Mateus Gamer Donde pone Steam actualizó FIFA 23 base de datos hace un momento Ojo porque esto lo publicó desde el 16 de enero O sea, hace un par de días Y dice La actualización 7 podría llegar esta semana O la próxima Necesitan arreglar clubes pro Chicos, madre santa Se me está trabando la lengua Y es que por si no lo sabían chicos Hay un tremendo error con clubes pro Donde desgraciadamente A los usuarios de la nueva generación de consolas No los está dejando jugar algunos Para los de Play 5 Y para los de creo que Xbox Series X y Series S También tienen este problema Y aquí me llama algo bastante la atención Y es que yo considero que a lo mejor por eso No han activado el parche número 6 Para la vieja generación de consolas Ya que están preparando rápidamente el parche número 7 Entonces, ¿qué pasaría? Pues llegaría el parche número 7 Para la nueva generación de consolas Hablando de Xbox One, Xbox Series X, Series S No, perdón Para Play 5, PC, Xbox Series X y Series S Prácticamente para lo de toda la nueva generación de consolas Y por esta razón Yo considero que no ha llegado el parche número 6 Para la vieja generación de consolas Ya que en teoría pues deberían de llegar juntas ¿Saben? Va a llegar el parche 7 Para la nueva generación de consolas Y el parche 6 y 7 Estarían llegando juntas Con la vieja generación de consolas Es algo que eSports ha hecho en el pasado Y es que en su cuenta oficial Donde hace sus anuncios No han dicho nada de el parche Para la vieja generación de consolas Ya estamos a miércoles Si no llega el día de mañana Esto quiere decir que Sin duda alguna Van a retrasar el parche Para la vieja generación de consolas Porque van a meter el parche número 7 Ya sea que llegue mañana O la próxima semana Obviamente lo que suceda En el transcurso del día De sus anuncios de eSports Pues va a ser muy importante Y es que chicos Pues ahorita eSports También está enfocado en otro problema Ya que el día de ayer Algunos jugadores de su nuevo evento Centurión Aparecían con unas stats diferentes Muchos decían que los estaban nerfeando Empezaron a vender a sus jugadores Y hace unos momentos Acaba de sacar un comunicado eSports Donde dice Hemos solucionado un problema En el que algunos de los atributos Aparecían de manera diferente Para algunos artículos De jugador de Centurión Esto quiere decir Que los que tenían a Ibra Con unas stats diferentes Y lo vendieron Pues prácticamente Aquí la respuesta Fue un error visual Meramente Igualmente Pues aquí está Lo que en teoría Es como que la urgencia Del parche número 7 Donde dice Estamos investigando Un problema En el que los jugadores De las plataformas De la quinta generación Ocasionalmente Experimentan un bloqueo Al ingresar A clubes pro Este problema Se ha agregado A la columna de investigación De EA Sports Pues tracker Que es donde Se dedican A resolver Todos estos problemas Así que Bueno Desde el 13 de enero Chicos Está este problema Entonces yo creo que Por eso ya Modificaron la base De datos Como dice Mateus Gamer Porque van a meter Otro parche Para los que son De nueva generación De consolas Y por supuesto No solamente Corregiría errores Sino que En teoría También debería De estar añadiendo Nuevas cosas Como por ejemplo Ya he sabido Que pues Argentina fue Campeona del mundo Yo creo que todos Lo sabemos Así que Por qué no E-Sports Estaría trabajando Ya en el nuevo Escudo de la selección Argentina Con sus 3 estrellas De campeón Aparte de que Pues tienen una Alianza importante Argentina Con e-Sports Son partners Y tienen la licencia Oficial De la selección Argentina Y de la liga Argentina Por otra parte También deberían De estar llegando Nuevas camisetas Por poner algún ejemplo Ayer un suscriptor Puso que En el Forest Faltaban los Patrocinadores O el nuevo Patrocinador Oficial Que aquí en pantalla Les está Apareciendo Y es que En sus camisetas Podemos ver Que aparecen Completamente limpias Porque este Patrocinador Tendrá como 4 semanas Que lo terminaron Cerrando Pero ya en sus Partidos Que han estado Jugando Ya salen Con este patrocinador Al campo Así que E-Sports Si o si Tiene que meter También Estas modificaciones A las camisetas Del Forest Meterle Los O mejor dicho Meterle El nuevo Patrocinador A sus Camisetas Y si pensaban Que ya no iban A llegar Rostros Reales Chicos Pues déjenme Decirles Que en teoría Si deberían Estar llegando Más Rostros Reales De hecho Les quiero Mostrar Algo Que Pues yo La verdad No lo descubrí Me parece Que fue Mateus No 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 fue Mateus Gamer Me parece Que fue FIFA Witcher El que Descubrió Esto Y es que Pues Deberían De Estar Añadiendo Nuevos Rostros Y es que Con la última Actualización De plantillas Añadieron A este Jugador Que se llama Camilo Y aparece Completamente Calvo Esto que Quiere decir Que le van A estar Añadiendo Su rostro De hecho En la base En la base De datos Aparece Este jugador Con rostro Real Y ahorita Pues estaremos Viendo Un poquito Más A detalle Quien es Este jugador Y por qué Estaría Apareciendo Con rostro Real Y qué Significaría Van a añadir Más jugadores Con rostros Reales O qué va A pasar Pues bueno Todo esto También Lo estaremos Hablando Pero bueno Vamos a ver A este Jugador Que Aparece Pues Completamente Calvo Acá ya lo Estamos viendo Yo creo Que En la banda Derecha Pues ustedes Ya lo están Contemplando Y es que Les repito Pues esto Realmente Significa Que le van A añadir Su rostro Algo que Llama Bastante La atención Es que Este jugador Pues obviamente Nunca Había tenido Rostro Real Y ahora Que lo Añaden A fifa 23 Pues aparece Completamente Calvo Que bueno A esas alturas Yo creo Que ya Todos Lo saben No chicos Esto significa Que le van A añadir Su cara Real A este Jugador Camilo Pero Quien es Este jugador Pues bueno Vamos a verlo A continuación Chicos Aquí En pantalla Pues estamos En la página De sofifa Vamos A la liga De francia Y vamos Por supuesto A los Clubes Donde Debe de estar Apareciendo Este Este jugador Llamado Camilo Y es que Vuelvo a repetir Lo añadieron Apenas con esta Última Actualización De plantillas Por aquí Debe de estar Camilo Es este Chicos Tal cual Apareció Recientemente Y aparece Que tiene Rostro Real Pero algo Que llama Bastante La atención De este Jugador Es que No aparecía Dentro Del videojuego Desde El 2021 O sea Tiene Dos años Que no aparece Dentro De fifa 23 Y aquí Como podemos Ver Después De que Regresa Nos vamos A ir Al 19 De Marzo 19 De Marzo Del 2021 Fue La última Vez Que apareció Y estuve Revisando Y nunca Ha tenido Rostro Real A este Jugador Y ahora Que lo vuelven A añadir A fifa 23 Con última Actualización De plantillas Aparece Calvo Y aparece Que debería De tener Rostro Real Entonces Pues bastante Curioso Chicos Esto quiere Decir Que Esports Todavía Estaría Planeando Que Van A añadir Más Rostros Reales Dentro De fifa 23 Así que Pues bueno Por último Yo considero Que deberían De añadir Más Botines Y balones Por lo menos Con el parche 6 Ayer les mostré Que llegaron Nuevas novedades Les mostré Los nuevos kits Los nuevos botines Los nuevos balones Pero considero Que fueron Muy pocos Para Todos los Rostros Y todos los Cambios Que tuvo Este parche Ojalá Que con el parche Número 7 Estén llegando Pues más Novedades Relacionadas A kits Y botines Yo me despido Mis hermanos Nos vemos En el siguiente Video Hasta la próxima Más Chau Chau